Me critican porque son famosos Que se fue el doctor que nací Me critican porque son famosos Que se fue el doctor que nací Ahora que tú siempre has hablado No te me quedes callado Ahora que tú siempre has hablado Mira para mí, mira para mí Ahora que tú siempre has hablado Las fuerzas son muy buenos y amogadas Ahora que tú siempre has hablado Manuales de voz Mira para mí Para mí Imagínate Mira para mí Puedo Ahora que tú siempre has hablado Bana, de una camino baja Tuna Therefore no va a deny Tu nunca crees que hayan tu vayas Hablande tú siempre habla Y tú siempre hsborsği Y tu siempre hesborsy No, 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 no te quitan No me hace de ver a photo Después a mí nos conozco a mi brinca Any other a casa esto Abre, 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 abre! Ay, embalo, los años ponen a mi cuenta que yo asumo, desochocado con los cuatro todavía, y está diciendo que es el único Amorito, para afuera, afuera, no hay trato, hay calor, no me gusta un poco, apara la figura no me paga 4rg, abre, 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 abre. ¡Suscríbete!